Por más que intentes huir, y cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti Me tendrás allí, donde estés, con quien estés, donde estés Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, donde demuestres lo contrario, y le ames al diario, me recordarás Donde estés, siempre pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti, esperando oír estas palabras Amor mío, decidirás, donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa Y no podrás, donde estés, donde estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames al diario, me recordarás Donde estés, donde estés, alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, buscarás la de él Donde estés, donde estés, donde estés, donde estés Entre lágrimas y risas, olvidarme tendrás prisa, y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames al diario, me recordarás Gracias por ver el video